Gracias por ver el video. 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 Para eso nosotros estamos hablando en el libro de Lucas en el capítulo 6 versículos 46 y 27. Escuche bien. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Gloria al Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que edificara una casa, cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con impitú contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante sea el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con impitú y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria al Señor. Estamos hablando en este momento de tres personalidades. Gloria al Señor. Usted es la casa, Jesús es la roca y el río con la impitú es el diablo con sus demonios. Gloria al Señor. Y donde quiera que usted esté estimado y querido amigo, usted puede estar en el este, puede estar en el norte, usted puede estar en el sur, puede estar escondido abajo de una cama, podríamos decir, hasta ahí llega la persecución satánica. Por eso es que en este día, la enseñanza principal es esta, que su vida esté fundada sobre la roca que es Jesús. Gloria al Señor. Y si usted recibe estas palabras, si usted las guarda, si usted medita en ellas y usted las pone por obra, Dios se va a manifestar en poder y en gloria, porque Dios nada más respalda su palabra. Gloria al Señor. Dios nada más confirma su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, viene la fe a su espíritu, su espíritu produce la unción que deshace y destruye toda antimaña satánica. Gloria al Señor. Por eso es que queremos enseñarle a usted de esta forma, que usted es una casa, usted es una persona que tiene que fundar su vida en la roca que es Jesús, el Cristo de la gloria. Gloria al Señor. Y otra vez voy a repetir, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Gloria al Señor. ¿Por qué me llamas tú Jesús, tú eres el Señor? ¿Por qué decimos Dios mío bendíceme? Dios mío guarda mi hogar. Dios mío guarda mis hijos. Dios mío bendíceme. Y no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué clamamos a Dios por la bendición cada mañana? ¿Por qué esperamos en Él que Él nos bendiga? ¿Por qué queremos que Él se manifieste en nuestras necesidades cuando no hacemos lo que Dios dice? Gloria al Señor. No hacemos caso. No obedecemos a su palabra que es viva y eficaz. No ponemos atención a sus dichos. No vamos a la iglesia a darle la honra y la gloria al Señor. No oramos a Dios en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Por eso Él dice, ¿por qué me llamas tú a mí, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Gloria al Señor. ¿Por qué somos desobedientes? ¿Por qué somos perezosos? ¿Por qué no tomamos en cuenta a Dios? Gloria al Señor. Y fíjese, cualquier persona que oye la palabra de Dios y la guarda y la pone por obra, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, os indicaré a quienes semejantes. En primer lugar, la Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe en el Cristo de la gloria, porque en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre majestuoso de Jesús, el nombre glorioso de Jesús, nosotros podemos deshacer toda antimaña, toda potestad satánica que se levante contra nuestra familia, contra nuestras finanzas, contra nuestro negocio, con nuestros futuros, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Por eso dice el versículo así. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y anondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con impetud contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Gloria al Señor. En esta enseñanza, Dios nos está enseñando así. Que nosotros tenemos que buscarle a Él de todo corazón. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca que es Jesús. Gloria al Señor. Tenemos que estar en su palabra. Tenemos que glorificarle. Tenemos que darle gracias, honra y gloria por la vida que nos da. Gloria al Señor. Por todas sus bendiciones. Por el privilegio que tenemos de oír su palabra. Gloria al Señor. Porque cada día son nuevas sus misericordias. Porque Él nos suple todo lo que nos falta conforme a sus requeridas en gloria en Cristo Jesús. Él nos da la vida. Cada mañana nos da la oportunidad para que nosotros nos movamos y andemos y hablemos con Él. Gloria al Señor. Y en este momento nos está enseñando que usted y yo edifiquemos nuestra vida en la roca que es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Porque mire, si nuestra vida está fundada sobre la roca, si estamos en su palabra, si estamos en obediencia, si estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, si tenemos un oído sensitivo, un corazón sensitivo a su voz, gloria al Señor, Él nos va a aconsejar, Él nos va a guiar, Él nos va a hablar. Como dice su palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Gloria al Señor. Cuando estamos nosotros edificando nuestra vida en la roca que es Jesús, Dios se manifiesta en la revelación. Dios se manifiesta en el consejo. Dios da testimonio a nuestro espíritu que Él es nuestro Padre Celestial. Su Padre, nuestro Padre Celestial nos baña constantemente con el calor, con el gozo de su presencia. Gloria al Señor. Por eso yo le invito a usted, en el nombre de Jesús, que usted edifique su vida sobre la roca que es Jesús, que ande en el camino, la verdad y la vida que es Jesús, que busque el reino de Dios y su justicia. Primeramente, gloria al Señor. Que usted ande en santidad, agradando y glorificando al Dios de la gloria. Gloria al Señor. Entonces, cuando venga el río con su impitú, cuando venga el río con sus habas, la Biblia dice que el Espíritu Santo levantará bandera y peleará contra Él y le traerá la derrota al diablo y a sus demonios. Porque el Espíritu Santo, que es la palabra del Espíritu, se va a levantar la espada del Espíritu y va a pelear la batalla y le va a dar la victoria a usted sobre toda tribulación satánica. Gloria al Señor. Ahora escuche bien. Más el que oyó y no hizo semejante a salombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con impitú, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria al Señor. Yo no quisiera que usted se encontrara en esta posición, que es la maldición, por desobediencia, por pereza, es la maldición por el pecado. La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Gloria al Señor. Yo no quisiera que usted siga viviendo en derrota, no quisiera que usted viva en tristeza, en amargura, en decepción, en desilusión, que usted viva enfermo, que usted ignore la luz de Dios, que es Jesús, que es su evangelio. Yo no quiero que usted ignore la palabra del Señor. Por eso es que yo le hablo de una forma y de otra forma. Yo no estoy diciendo que su dinero le va a traer a usted la bendición o la prosperidad o la comunión con Dios, o sus propiedades a usted le va a dar la vida eterna, o la confianza, o le va a dar a usted aquí la seguridad de que usted está agradando a Dios. No, la única forma que usted agrada a Dios es si usted le da su corazón a Jesús, es si usted viene a sus pies y confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Cuando usted haga esa decisión de fe, cuando usted haga una confesión de fe, cuando usted tome su cruz y lo siga a Él y se niegue a sí mismo, entonces Dios se va a manifestar en poder y en gloria, y su vida va a estar fundada sobre la roca, y entonces usted tiene que empezar a escudriñar, a meditar, a buscar en la palabra del Señor su conocimiento, su revelación, porque Jesús es la roca eterna de la revelación de Dios. Gloria al Señor para nuestra vida espiritual, para nuestro alimento, gloria al Señor. Él es la sustancia de Dios en nuestro hombre interior, gloria al Señor. Él nos bendice, Él nos suple, Él nos nutre del poder de Dios, gloria al Señor. Por eso Jesús, de una forma o de otra forma, decía a Él que estuviéramos en Él, que le alabemos a Él en espíritu y en verdad, porque si estamos en Él, estimado y querido amigo, si está nuestra vida fundada en Jesús, nuestra vida va a estar firme en la roca que es Jesús, en su revelación, en su poder y en su conocimiento, y ninguna cosa que venga en contra de nosotros, ninguna tribulación, ninguna angustia, nos va a poder mover o apartar de la roca que es Jesús, gloria al Señor. Y mire, sigue diciendo así, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quienes semejantes. Santiago 11, 22 dice, no ser pues nada más oidores de la palabra y olvidándose de ella. No, tenemos que ponerla en el espíritu, tenemos que vernos a la luz de la palabra y tenemos que hacerla, gloria al Señor. Yo he dado esta ilustración en otras ocasiones. Para empezar a hacer la palabra de Dios, hay dos formas, amarnos unos con otros, respetándonos unos con otros, gloria al Señor, orando unos por otros, gloria al Señor, para que así Dios, el Espíritu Santo, nos una y ser fuertes en su caminar. No criticarnos unos con otros, no ponernos mal unos con otros, no hablar mal de los ministros, no hablar mal de los pastores. No, Dios quiere que seamos unánimos, unánimes, perdón, que estemos en comprensión, que unánimes le alevemos y le glorifiquemos para así Él manifestar su poder a favor de nosotros, a favor de su iglesia, a favor de todo aquel que ha sido llamado de las tinieblas y plantado en el reino de su Hijo amado, que es Jesús, gloria al Señor. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra, tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra, tenemos que hacer su voluntad, y su voluntad es su palabra. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si tú haces lo que Dios dice, tú vas a estar fundado sobre la roca. Tu vida va a ser una vida de prosperidad, una vida de salud, una vida de liberación, una vida de crecimiento espiritual, una vida en sabiduría y conocimiento del Dios de la gloria, una vida de victoria sobre toda circunstancia, la gloria y la magnificencia de Dios se va a manifestar en tu entrar y en tu salir, y tú vas a ser llamado el bendecido de Jehová, Dios, el bendecido de Dios, y Dios te va a usar para la gloria de su nombre, porque tú vas a estar en la roca, firmes en ella, que es Jesús, gloria al Señor, porque Él es la roca eterna, gloria al Señor. Él es el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y nosotros hablamos en el nombre de Jesús, para que tú tengas conocimiento, para que usted tenga crecimiento espiritual, para que usted le alabe a Él, para que usted se ocupe en su salvación con temor y temblor, que usted esté en su palabra, que usted esté guardando su palabra, porque Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no guardas mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no oyes mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces mi palabra? ¿Por qué no me obedeces, gloria al Señor? ¿Por qué desobedeces mis mandamientos? ¿Por qué desobedeces mi voluntad? ¿Por qué no me buscas en espíritu y en verdad, conforme a mi palabra, gloria al Señor? Dios quisiera bendecirle a usted ya, con toda bendición espiritual, en todas partes, pero porque está usted en desobediencia, porque usted escucha la palabra de Dios cuando va a la iglesia, porque usted no la estudia, porque usted no la escribe, porque usted no la oye, porque usted no la repite en voz alta, porque sea escrita en su espíritu, usted está en derrota, gloria al Señor, y yo no quisiera decirle a usted ya más esto, le recomiendo que usted compre una Biblia, que vaya a la iglesia, cuando vaya usted a la iglesia, déle ahí al Señor sus diezmos, gloria al Señor, empece a ser hacedor de la palabra en sus finanzas, déle a Dios sus diezmos para que Él se manifieste, la Biblia dice, si usted trae los diezmos al Señor, Él va a abrir la ventana de los cielos, y va a derramar bendición sobre su vida, sobre su negocio, sobre su trabajo, en lo que usted hace, en su hogar, con su esposa, con sus hijos, en sus estudios, en todo lo que usted está planificando en esta vida, Dios se va a manifestar, porque usted le ha abierto al Señor, la oportunidad para que Él se manifieste, gloria al Señor, y mire como dice, más el que oyó y no hizo, es semejante al hombre, que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual, el río dio con tempitú, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, son dos casas, una que está fundada sobre la roca, hondó, esta persona escarbó, esta persona buscó, esta persona escudriñó, esta persona puso un fundamento, esta persona puso su casa sobre la roca, gloria al Señor, cuando vino el río, cuando vino la tempestad, cuando vino el agua, no la pudo mover, porque está fundada sobre la roca, pero esta persona, también oyó como esta persona, pero no hizo caso, sino que Él se fue, se olvidó, puso su tierra, sin fundamento, perdón, puso su casa en la tierra, sin fundamento, vino el río, con impitú, contra que a casa, la tocó, la tumbó, y dice, y fue grande, la ruina de aquella casa, gloria al Señor, usted no tiene por qué estar enfermo, ya estimado el querido hermano, la Biblia dice que Jesús en su cuerpo, llevó ya sus enfermedades, y por sus llagas, usted ya ha sido curado, la enfermedad es parte de la ruina de esa casa, usted no tiene que ser pobre ya, porque la Biblia dice que Jehová es su pastor, que Él le va a suplir todo lo que le falta, y que nada le faltará, gloria al Señor, usted no tiene que estar falto de conocimiento espiritual, porque la Biblia dice que ya Dios nos ha bendecido, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, así que no tenemos nosotros, por qué estar enfermos, no tenemos por qué estar pobres, y no tenemos por qué ser ignorantes espirituales, por eso, le recomiendo esto a usted en el nombre de Jesús, escudriñe la palabra de Dios, vaya a la iglesia, escúcheme bien, vaya a la iglesia, pero cuando usted esté en su casa, estimada y querida hermana, querido hermano, usted estudia la Biblia, abra la Biblia, compre una Biblia, considero de reina, 1960, que tenga concordancia, busque cuatro o cinco escrituras, por ejemplo, que hablen de la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, la resurrección de Jesús, gloria al Señor, entonces, usted apúntelas en un papelito, y empiece a repetirlas, empiece a oírlas, y entonces, usted va a empezar a ver, y a sentir, la unción del Espíritu Santo, en su hombre interior, gloria al Señor, porque el versículo dice así, amado, yo oro, yo deseo, que tú seas prosperado, en todas las cosas, y que tengas salud, así como tu alma, está en prosperidad, ahí está hablando Dios, de todo lo que tú haces, Dios quiere bendecirte, y que tengas salud, así como tu alma, o sea, crecimiento espiritual, en crecimiento de Dios, está tu alma, gloria al Señor, estimado y querido amigo, en este día, le doy muchas gracias, por su atención, hablo un poquito fuerte, a veces, le tengo que hablar así, porque el propósito, que Dios quiere, con estas predicaciones, es que usted, afirme, su vida, que usted, asiente, su vida, que usted ponga, fundamento, en la roca, que es Jesús, que es la roca, de la revelación, que es la roca, de la vida eterna, que es Jesucristo, si su vida, está fundada, en la roca, que es Jesús, no importa, lo que venga, usted va a tener, la victoria, sobre toda circunstancia, como dice, Isaías 59, 19, que el Espíritu Santo, va a salir, va a levantar bandera, contra el enemigo, y lo va a vencer, gloria al Señor, cuando usted, desata, la espada, del Espíritu, que es la palabra, de Dios, el diablo, huye, apresuradamente, porque le tiene miedo, a la palabra de Dios, gloria al Señor, por eso, en este día, estamos aconsejándole, a usted esto, que su vida, usted la fundalice, en la roca, que es Jesús, busque de Dios, con todo su corazón, búsquele, en su palabra, no se aparte, usted de su palabra, porque la Biblia dice, si estuvieras en mí, y mis palabras, en ti, pedí todo lo que quisieras, y os será hecho, San Juan 15, 7, lo dice, si mis palabras, permanecen en vosotros, y ustedes están en mí, pedirme todo lo que quisieras, y os será hecho, gloria al Señor, así es que, la roca de la salvación, es Jesús, la roca eterna, es el Mesías, el Cristo, de la gloria, gloria al Señor, bueno, la Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, esta es pues, la palabra, de la roca, de salvación, de revelación, que predicamos, Jesús, el Cristo, de la gloria, dice, pues, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, esta es pues, la palabra, de fe, que predicamos, que si confesares, con tu boca, que Jesucristo, es el Señor, y que Dios, le levantó, de los muertos, será salvo, porque con el corazón, se cree para justicia, más con la boca, se confiesa, para salvación, yo quiero que repitas, conmigo, esta oración, quiero que ores, conmigo, la oración de fe, repite, ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, repite, yo acepto, que Jesús, es el Señor, que Él vino a este mundo, murió por mí en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día, tú mi Dios, lo levantaste, de los muertos, Señor Jesús, ven en mi corazón, lléname con tu espíritu, lávame con tu sangre, de todo pecado, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, Jesús, te acepto, como mi salvador personal, como mi Señor, y Rey, de mi vida, si usted ha hecho esta confesión, Dios le bendiga, bienvenido a la familia de Dios, compre una Biblia, vaya a una iglesia, de sus diezmos, y dele la gloria a Dios, gloria al Señor, bueno, la Biblia dice, que Jesús, en su cuerpo, llevó ya sus enfermedades, y por sus llagas, usted ha sido curado, la Biblia dice, que toda planta, que mi Padre Celestial no plantó, tiene que ser desraigada, vamos a atar, y echar fuera, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre, que es sobre todo nombre, yo te alabo, te glorifico, te doy gracias, por todos los prodigios, señales, que tú haces, en todo cuerpo, en el nombre de Jesús, yo deshago, todo cáncer, todo tumor canceroso, todo problema, de la sangre, todo problema, de los ojos, todo problema, de los huesos, destruyo, toda antimaña satánica, en el nombre de Jesús, aleluya, y ordeno, que el diablo, sea atado, y echado fuera, a los lugares secos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo lo declaro a usted, libre, y sano, para la gloria, de Dios Padre, y ordeno, que todo cuerpo, sea sanado, y que todo órgano, funcione, perfectamente, como Dios lo creó, en el nombre de Jesús, gloria al Señor, reciba su sanidad, manténgase en salud, confesando, que Jesucristo, es el Señor, dándole gracias a Dios, en el nombre de Jesús, y usted va a estar, siempre sano, y vigoroso, para la gloria, de Dios Padre, bueno, la Biblia me enseña, que Dios desea, que usted sea prosperado, en todas las cosas, y usted prospere, financieramente, vamos a orar, por finanzas, Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, y te glorifico, y te doy gracias, por cada negocio, y por cada hogar, en el nombre de Jesús, porque tú suples, todo lo que falta, mi Dios, conforme a tus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, yo ato, y echo fuera, todo demonio, de pobreza, y de miseria, de cada negocio, y de cada hogar, en el nombre de Jesús, y cubro todo negocio, con la sangre de Jesús, y cada hogar, con el nombre de Jesús, y a ti te ato, Satanás, y te echo fuera, de todo negocio, ahora, en el nombre de Jesús, ángeles de Jehová, sean sueltos, desvaino en su espada, y quiten todo demonio, todo espíritu de miseria, de cada hogar, y de cada negocio, en el nombre de Jesús, y ordeno, que el dinero, sea suelto, ordeno, que el dinero, venga a su negocio, el dinero, venga a su hogar, en el nombre de Jesús, dinero, se suelta ahora, y ven a cada negocio, te lo ordeno, en el nombre de Jesús, dinero, se suelta ahora, y ven a cada hogar, en el nombre de Jesús, para que se pague todo bien, recuerde, Jesucristo es el Señor, Él es el camino, la verdad, y la vida, Él es el mismo ayer, y hoy y por todos los siglos, Él dice, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo usted, y toda su casa, bueno, muchas gracias, mi teléfono, está en la pantalla, mi dirección, llámeme, o escríbanos, y muchas gracias, por su atención, en el nombre de Jesús, nos vemos, en el próximo programa, amén. ¡Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón, en cuna y la canción, y la canción, en cuna 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 y la canción,